Hola y bienvenidos a todos a ConsaludTV. Hoy tenemos con nosotros a Sabol Semansky, el es el director general de Gedeon Richter Ibérica. Bienvenido, Sabol. Hola, buenos días. Gracias por recibir. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y para empezar, quería un poco que nos valoraras este 2022 que hemos pasado a nivel de la compañía. El año 2022 ha sido un año bueno para la compañía, tanto a nivel global y local. En España hemos lanzado varios productos y, entre otros, un anticonceptivo muy importante con que estamos generando muy buenos resultados. Pero, por otro lado, también enfrentamos con los aumentos de los precios de energía, de materia prima y también de transportación. Y nosotros estamos presentes en un mercado donde no podemos ajustar los precios. Pero a nivel global y local, nuestro crecimiento sigue siendo positivo. Como filial, como España, estamos en el segundo lugar dentro del grupo de Gedeon Richter, después de Alemania, en Europa Occidental y en la nivel global, ocupamos la séptima posición. Tenemos clara nuestra misión, mejorar la calidad y salud de la vida de los pacientes con productos de alto valor e innovación. Por eso, llevamos muchas actividades de desarrollo e investigación. A nivel global, la compañía tiene 12,000 empleados y desde 12,000, 1,200 están enfocados solo en investigación y desarrollo. En el año 2022, hemos sido cualificados como mejor empresa en salud de femenina en ginecología y obstetriz según el estudio Merco 2022 y, además, ocupamos el tercer lugar con la mayor innovación. Merco es un monitor independiente mundial que trabaja con varias fuentes independientes. Además, hemos sido galardonados con el premio de Objetivo Bienestar por nuestro trayectorio en investigación de salud íntima femenina. Y, además, hemos recibido un premio por EMFA para el mejor lanzamiento de nuestro producto en el área de fertilidad. Está claro que, bueno, han sido, en fin, los logros han sido muchos a lo largo de este 2022 que ya hemos pasado. Pero, ¿cuáles consideras que han sido esos retos más importantes? Desde la compañía aterrizó en 2011 con un proyecto con un anticonceptivo y en 2022 ya contábamos con 20 productos. Somos la compañía quien ofrece la más variedad en el nivel de anticoncepción. Tenemos medicamentos para reproducción asistida, para endometriosis, para infecciones vagionales. Tratamos síntomas de menopausia y osteoporosis. Y, además, intentamos tratar evitar el dolor en procedimientos ginecológicos interuterinos y cérvicos. Nos hemos mantenido filiales a nuestro propósito, ofrecer soluciones más innovativas para las mujeres en todas las etapas de su vida para mejorar la calidad de su vida. Y, para nosotros, no solo es importante la salud de la mujer, sino el bienestar. Por eso, tenemos varias páginas en marcha para apoyar este proyecto. Por ejemplo, tenemos celebraciones donde celebramos el Día de Anticoncepción Mundial, el Día de Prevención de Cáncer Cérvix, el Día de Endometriosis, el Día de Osteoporosis. Y con las páginas queremos dar soporte porque para nosotros es claramente importante que los usuarios estén muy bien informados. Tenemos varias páginas con datos científicos certificados, con informaciones sencillas. Por ejemplo, uno dedicado para anticoncepción. Una página donde los pacientes pueden buscar cualquier método que quieran elegir en anticoncepción. Qué efectos tienen, qué efectos secundarios tienen o cualquier duda que tienen sobre anticoncepción. Allí pueden aclarar. También, para nosotros es importante aclarar las dudas sobre tratamiento de fertilidad. En esta página también pueden encontrar varias informaciones. También tenemos una página dedicada para osteoporosis. En los últimos años hay muchos avances en esta área. Entonces, una página solo para pacientes, pero otra para profesionales sanitarios, para que puedan buscar sobre estas innovaciones de últimos años. Y al final tenemos una página dedicada para cáncer cervical, también para los profesionales. Pues, aparte de estos retos, quería saber un poco, y hemos estado hablando de 2022, un poco en qué situación se encuentra ahora mismo un sector, bueno, en el que actualmente vosotros operáis. Sí, nosotros operamos en el sector farmacéutico, según Fundación Weber Salud. Es una industria global, representa 0.2% por compañías industriales farmacéuticas. Pero este 0.2% da 2% de puestos de trabajos, 4.9% de exportaciones y 18% de investigación y desarrollo. Esto clara apuesta que la industria farmacéutica apuesta al lado de innovación y es el motor de crecimiento del futuro. Dentro de nuestro grupo, de nuestra compañía, nuestra facturación local representa 70% de salud de la mujer. Y hemos dado cuenta que en los últimos años, en el nivel sanitario, este área recibe más y más atención. A nivel global, nuestra compañía es el líder de producción de hormonas. Estamos entre las cinco compañías en salud de la mujer a nivel europeo. Y nuestra facturación en global representa 34% por área de salud de la mujer. Y en Guedeo Richter, no solo queremos hablar sobre los pacientes, sino los especialistas también muy importantes. Queremos ser parteneres de nuestros profesionales sanitarios. Queremos ofrecer formación que sea a su utilidad a su clínica práctica diaria. Y ofrecer soluciones innovadoras que sean utilidad para su tratamiento. ¿Y cuáles días entonces que son las previsiones del sector? Porque hemos hablado un poco ahora de la situación actual, pero ¿cómo se prevé? Sí, el sector, el prognóstico que este año, el año pasado lanzaron un proyecto de 8.000 millones de euros inversiones en industria farmacéutica. Para investigación biomédica, para digitalización, para fabricación local. Estoy seguro que la salud de la mujer también tendrá en cuenta. Si hablamos sobre miomas uterinas, hay 70% de las mujeres con edad reproductiva a lo largo de su vida tendrán miomas. Hasta ahora hay pocos tratamientos fuera de cirugía para este problema. Además, si hablamos sobre osteoporosis, que mayoritariamente es una enfermedad femenina. En los últimos años han sido varios avances e innovaciones en este mercado. Si tomamos los datos de Sociedad Española de Rheumatología, hay más de 2.2 millones de mujeres con osteoporosis. Si hablamos sobre fertilidad, este mercado ha crecido en los últimos años. Con el retraso de maternidad, usan más y más estos productos. Según los datos de Sociedad Española Fertilidad, más o menos 30.000 bebés nacen gracias a estas terapias. Y además, anticoncepción, cáncer de cervix, osteoporosis, menopausia. Hay lugar para buscar y descubrir nuevos tratamientos. Gede Richter ha puesto para desarrollar en estas áreas y estamos seguros que nosotros transformemos a ser jugadores claves en esta área. Es evidente por lo que nos comentas, ¿no? Bueno, la cantidad de oportunidades y de desafíos que hay. Pero, ¿cuáles dirías que son esos retos para 2023? Para 2023, nuestro objetivo es ser partner de referencia de los profesores sanitarios y mejorar la calidad de vida de las mujeres. Por eso, en este año vamos a lanzar un nuevo tratamiento para síntomas miomas uterinas, donde no han sido muchos avances en los últimos años. Y estamos seguros con esta nueva solución. Vamos a ampliar las soluciones para los profesionales sanitarios y nos convertimos a ser líderes de este sector de salud de la mujer en España. Además, vamos a lanzar un nuevo tratamiento en fertilidad con el que ampliamos nuestro portafolio también en fertilidad. Y quiero reforzar que nuestro objetivo es ser partner de referencia, mejorar la salud de la vida de las mujeres y también trabajar al lado de los especialistas, ofrecer soluciones para los problemas más habituales. Y seguimos trabajando para descubrir nuevos medicamentos para terapéuticas no cubiertas. Nos quedamos, Ávuls, precisamente, con esa idea que has comentado de mejorar la calidad de vida de las mujeres y de acompañar también a los sanitarios. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Que tengan un buen día en día. Gracias.